Con los dos cerrados. Como los miren con los ojos. Pues sí, pero... No, vamos a estar haciendo las cosas adelante ustedes también. Yo no estoy viendo ahorita. Si nos vamos para allá, nos siguen también. Sí. Nos vamos para allá. ¿No? Para allá. Igual nos siguen. ¿Y si nos vamos para allá? Siempre nos van a seguir. Nos siguen, verdad. Sí. Pero si no, perdí mil veces los de estar solas. Vernos a... Un día que no estén hoy. Está bien. Pero ahí dice. ¿Sabes qué día quiere que nos volvamos a ir? Ya no sé. ¿Cuándo están peando? Mira, güey. Por mi sentir, no estás agarrando la mano. Y ayer me estabas besando. ¿Vos? ¿Ah? No, me estás agarrando la mano. Y ayer me estabas besando. Me estabas besando, güey. Besando. ¿Vos, cerote, güey? ¿Qué haces cuando andas, güey? ¿Vos, cerote? ¿Vos te huequeas, güey? Obraya, ¿quién empezó? Vos. Sí, güey. Sí, yo vi el video. ¿Miren el video aquí? ¿Quién empezó? Yo vi el video porque yo no estaba ahí. Él. ¿Vos? 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 Yo soy hombre, güey. No, ven, porque yo solo digo que fuera de la otra banqueta esta. Andate para allá, chino. Yo estoy. Me voy entonces. Déjame de solas así con mi novia. ¿Estás contenta? ¡Chica, mucho! ¿Quién te lo mira? No, 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 no. No, 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 no. aclarate el cuando anda vuelo lo ves a uno ya le iba a enseñar una foto pero como lo están conociendo no, no le enseñaré chica este hombre bueno ahi en el chino asi es novia enamorado esta herrana y así era así me la escuchaste una chino, no una señora de verdad wey es mi vida pero yo es la despeinaje jajajajaj a ver Sandra, pues si nos vamos a ver el viernes si, pero si usted va a ver mejor no le va a nadie por ahí le estoy diciendo yo ok, nos vamos si, porque no podemos hacer nada si, no, no podemos como que así hace usted va a las luces entonces nos vamos tanta prisa si, porque aquí están ustedes pero vos sabes que de las personas que andan con nosotros siempre algún video les grabamos pero ella me quería decir algo pero mejor me lo va a decir otro día bueno, si querés pagar tu pasaje nos vamos nos vamos nosotros para allá mejor bájense para allá yo voy a hablar con ella no, yo me voy siempre disculpen que hace mucho estoro aquí siempre bájense para allá usted me va a decir algo usted fue de la gestión que me iba a decir no, yo no escuché nada yo no escuché nada usted me va a decir ¿sabes qué es lo que me iba a decir? escucha, atención, ya miren aquí va a quedar rindado no, porque usted fue de la gestión que me dijo que me iba para acá ya, ya miren usted me iba a decir chica, ya miren ¿estás un poco? ¿Ya me duele? hazlo, hazlo ¿verdad? ¿teceso? no, 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 no ¿verdad? 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 Jajaja Jajaja ¡No, por favor! ¡No! ¿Que de golpe? ¡Seguro caro! ¿Usted lo va a apagar? Sí ¡¿Por qué tanto se ríe!? chileada ah pues dígamelo que me sirve yo le di yo lo escuché ah pues dígamelo que me sirve pues te cargasme super ah ajá se la quita porque están ellos ajá ah ya está bueno te lo voy a dar un besito así aunque así es sólo para despedirme está bueno pero no se ponga así jajaja si porque nos vamos a ver otra vez si nos vamos entonces si vamos vamos a ir atrás de la mano adiós vamos 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 No, mira, mi mierda. La toja, no estoy cuidando los vasos. Uy, no, Miguel. ¿Quién resultó ser la fichita? ¿Quién? Borrarlo, Miguel. No quiero... Borrarlo. Lo voy a borrar, Miguel. ¿Así de así? No, pero ¿por qué? O sea que si era cierto, entonces. ¿De qué? Ay, Miguel, yo no te puedo decir nada. Es que yo... O sea, eso era... Y según que yo estaba pagando a alguien para que inventara todo eso, y resulta que sí es cierto. No, pero yo... O sea, yo... O sea, no. Ese era su mandadito. No, 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 no. No, no, no. Ustedes te pasaron. No vuelvo a confiar. Ustedes la voy a poner para la calle. Ah, listo, adentro. Solo le... Que la como se llama te pase cinco pesos. ¿Quién? Porque ahí una vez de ahí cobran una vez la vuelta de la botella de la opuesta. Ahí vi, ahí vi. ¿Voy a ir cinco pesos? Ah, pero ella me dio una de veinte, güey. Sí. ¿Sabes que yo le digo a ella? Ella. Porque el vete de veinte no cobró nada. Pero siempre se lo recordar porque Miguel ya no lo va a pasar. Es ella. ¿Qué se lo tiene que pasar? Ah. Ella te lo tiene que pasar a vos los cinco pesos, güey. Porque el vete de cien de quien era? Mira. Vaya. Yo no sé. Yo le vete de cien 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 de cien. A vos, ¿qué te importa? ¿Por qué te me pasó? Como que no dice si ya cuando...